Las vías cerradas, innumerables vehículos y los comercios que han sido afectados ilustran el panorama en varios tramos de la carretera central. Bajo esta vía se construye la Línea 2 del Metro de Lima. El inicio de esta mega obra se dio en el 2014 y debía estar lista en el 2019. En esta zona los negocios palidecen, reina la inseguridad y el caos vehicular. Ezequiel Ortiz es un comerciante de Santa Anita que cuando en 2014 se anunció la construcción de la Línea 2 se llenó de esperanzas. Hoy ha perdido la cuenta de los oficios que ha cursado al Ministerio de Transportes exigiendo que se reabra el tránsito en la carretera central, pues su economía y la de muchos comerciantes agoniza sin solución a la vista. O sea, no tenemos una fecha prácticamente establecida para que puedan aperturar estos dos tramos, la verdad que nos perjudica bastante. Las estaciones del tramo 1A que comprende Mercado Santa Anita, Hermilio Valdizán, Colectora Industrial, Óvalo Santa Anita y Evitamiento presentan un avance de más del 99.7%. Así lo pudo comprobar la República al ingresar hace unos días en una visita guiada. Por primera vez un equipo de la República está a punto de ingresar a la última estación que conforme el tramo 1A de la Línea 2 del Metro de Lima, la próxima estación denominada Mercado Santa Anita. En la superficie, sin embargo, todo parece estancado en el tiempo. Todos los días y gasolina se va consumiendo en el vehículo. Así es, señorita. ¿Qué sensación le deja a esto que todavía no se avanza con las obras de la Línea del Metro de Lima? La sensación, ¿qué nos queda, señorita? Soportar todo esto, ¿hasta cuándo? No se sabe. Pero Dios quiere que pase tiempo, rápido. Según el contrato original, el tramo 1A debía operar desde el 2019. Luego se postergó al 2021 y ahora nadie sabe cuándo funcionará. La razón inicial fue la demora del Estado en entregar algunos terrenos. Hoy el problema son los desacuerdos entre la concesionaria, el MTC y la ATU, como advierte la Contraloría. Afuera de la estación Mercado Santa Anita, de los locales dedicados a la venta de muebles, solo sobrevive uno. Juan Goiburu, con más de 30 años fabricando centros de entretenimiento, cuenta que actualmente a duras penas pueden cubrir sus costos y solo permanecen un 30% de puestos. Este centro comercial se inauguró en el 2013 y albergaba a más o menos un ciento de expositores que vendían sus muebles, fabricantes, comerciantes de diferentes zonas productivas de la zona y atendían a un público, digamos, de Santa Anita, de Ate, de La Molina. Y ahora estamos lamentablemente desde hace ocho años, desde que se inició la construcción del metro, teniendo que ver cómo ayudamos a nuestros expositores para que puedan sobrevivir en esta crisis. La pandemia también nos ha perjudicado y ahora ya que el tren está casi listo, pues lo único que esperamos es que se tome la decisión de que ya las actividades comerciales vuelvan a la normalidad en esta zona. Y hasta ahora nada. Seguimos ahí prácticamente estamos ya olvidados. Nos sentimos así, olvidados. Porque no solamente es esta zona, también acá al costado que está en Plaza Hósbal, igual son afectados. Otro problema que ha generado el retraso es el aumento de la inseguridad ciudadana para los vecinos. No se puede ver, mira cómo está la avenida, ¿no? Y es algo que no se puede. Y ahí peor, porque tenemos que caminar toda una vuelta. La concesionaria advierte que las obras en el tramo 1A ya están casi concluidas. Si todavía no se ha puesto en marcha precisa, es porque se mantienen discrepancias con el Estado. Esta situación repercute incluso en los trabajadores y pacientes del Hospital del Minza Hermilio Valdizán. Frente al Hospital Hermilio Valdizán en Santa Anita se encuentran una de las cinco estaciones que conforman el tramo 1A de la línea 2 del Metro de Lima. Se cerraron varios kilómetros de la carretera central para dar inicio a esta mega obra. La estación Hermilio Valdizán ya debería estar lista para que los ciudadanos puedan hacer uso de ellas y trasladarse al nosocomio especializado en salud mental. Si casi todo está listo, ¿por qué no se retira el cerco perimétrico y se liberan las vías? Desde octubre del 2021, a través de la resolución 991-2021, el entonces ministro de Transportes, Juan Silva, ordenó a la ATU elaborar los estudios y ejecutar las obras que sean necesarias y compatibles con la línea 2 y así se puedan reabrir los carriles de la carretera central. Se ha advertido problemas técnicos que retrasan la reapertura de la carretera central como un canal de regadío adyacente a uno de los carriles y la reubicación de dos postes de alta tensión fuera del perímetro de la obra. La República trató de conocer la versión de ATU sobre la demora, pero esta entidad se abstuvo al argumentar que el ente responsable es el MTC. Según Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, la responsabilidad es de la empresa concesionaria, sino más bien es de la entidad concedente, es decir, en este caso del Estado representado en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Estamos en la Avenida la Cultura entre las estaciones Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita. En caso las autoridades definan habilitar la apertura de la carretera central, deberán tener en cuenta implementar la debida señalética, mejorar el estado de las pistas y construir una adecuada acera para los peatones en ambos lados de la vía. Desde mayo del 2021, la comuna de Santa Anita envía cartas a la ATU en las que traslada el malestar que genera a los vecinos el cierre de la carretera central. En mayo último se habilitó el tránsito hasta el Óvalo Santa Anita, pero está pendiente el paso por tres estaciones. Con una entrampada Línea 2, da lugar a preguntarnos qué pasará con los otros tres tramos restantes. Los problemas detectados y que se advierten a la fecha deberían ser tomados en cuenta oportunamente para su solución y evitar retrocesos en un tren que debería ir hacia adelante. Gracias por ver el video.